Amigas y amigos, feliz viernes, bienvenidos a Xatron, Estados Unidos, quinta temporada. Estamos en el circuito de mar y tierra, un paraíso espectacular. Cada vez que venimos nos arranca una sonrisa de parte. Es una belleza los colores que tenemos a nuestras espaldas. Increíble, increíble realmente este circuito y este paraíso. Ayer el equipo de los contendientes se llevó la victoria en el circuito de oro porque Ana María Parra y Andoni García se llevaron los lingotes de oro, valorados en 5.000 dólares. Además, ayer vivimos, presenciamos el segundo partido del Exasoc. El Exafútbol y el equipo de los contendientes se llevó la victoria y cada uno de los atletas del equipo azul se llevó dos pulseras de velocidad. Ayer en el circuito de oro, Horacio Gutiérrez Jr. sintió molestias en el hombro izquierdo. Jugó en el Exasoccer, pero el equipo médico de Exatron Estados Unidos le ha dado reposo por esa molestia que trae en el hombro. Horacio Gutiérrez Jr. no será de la partida aquí en el circuito de mar y tierra día viernes. Quiero comenzar hablando con Ana María Parra porque estás viviendo un momento muy dulce. Te recuperaste después de una mala racha. Y quiero ser claro con algo. En 48 horas te ganaste una medalla de salvoconducto, la cambiaste por 5.000 dólares y ayer el lingote de oro valorado en 5.000 dólares. ¡10.000 dólares! Ana María Parra, ¿cómo te sientes en este momento? Feliz, Freddy. La verdad, ha sido una semana muy bendecida y como tú lo dijiste, lo dijiste después de una racha muy mala en la que venía y pues me recuperé muy bien. Estoy muy contenta y nada, más que bendecida, no puedo estar más agradecida con Dios. Bien, Andoni García, con su espíritu deportivo y de competencia, vio lo que hizo Ana María Parra y no se quería quedar atrás. Andoni, el día de ayer, nada más, en una sola jornada, te llevaste el lingote de oro más la puntería perfecta, 5.500 dólares y posteriormente te llevaste dos pulseras de velocidad, llegaste a cinco pulseras, te ganas la medalla de salvoconducto y la cambias por 5.000 dólares. Un total de 10.500 dólares en un solo capítulo de Exatlón, Estados Unidos. Tú lo dijiste, a eso viniste. ¿Cómo te sientes con esto que acaba de pasar contigo el día de ayer? Bueno, la verdad es que fue maravilloso, pero de qué te puedo decir. Pero yo creo que lo necesitaba más en lo personal porque también venía de una mala racha. Yo sabía que iba a pasar, confiaba plenamente en mis capacidades, simplemente siento que tengo que seguir adaptándome para el nivel que tienen estos monstruos, pero definitivamente mi equipo me lo está haciendo muy fácil porque a pesar de mis derrotas ellos consiguen las victorias y me dan ánimos y consejos y todo. Entonces, pues después del día de ayer vamos a seguir batallando para llevarnos todo lo posible. Bien, familia Exatlón, contendientes famosos a lo que venimos el día de hoy. A mi derecha ven las tres estrellas. Detrás de cada una hay un beneficio. Y es que hoy estamos jugando por... ¡Tecnología de videojuegos! Hay tres sistemas distintos de videojuego detrás de cada una de las estrellas. En una van a conseguir... ¡Un sistema de videojuegos portátil! Para que lo puedan llevar a donde ustedes quieran para jugar en otra de las estrellas. ¡Una consola de videojuego de última generación! Para que la conecten en sus casas donde ustedes quieran y puedan jugar con la familia, con los amigos. Y detrás de otra estrella... ¡De última generación! ¡Un sistema de videojuegos de realidad virtual! Realidad virtual, la última generación para que lo disfruten. Algo maravilloso con sus controles, con sus lentes, con sus gafas, todo incluido. Así pues, quiero hablar con la cazadora Viviana Michelle. Viviana, ¿no has recibido la luz verde? El alta médica del equipo médico de Exatlón Estados Unidos sigue recuperándote de esa lesión que sufriste en el tobillo. Pero estás cerca de regresar. Queríamos escucharte, queríamos saber cómo te sientes, qué tan ansiosa estás y cómo te preparas para tu regreso. Bueno, Freddy, si lo puedas ver, ya estaba lista. La verdad, tenía mucha ilusión, esperanza de que me acaban de jugar el día de hoy. Pero algo que he aprendido aquí en Exatlón es ser paciente. Así que cuando... Bueno, yo estoy lista cuando ellos me den la luz verde de poder competir. Yo voy a estar preparada. Lo más importante, Viviana, al igual que para Horacio, es la salud de los atletas. Ya va a llegar el momento, Viviana, y vas a estar lista. Un aplauso para Horacio y para Viviana. Señoras y señores, hoy estamos jugando por tecnología de videojuegos. Ha llegado el momento de explicar el circuito. Todo comienza con la tirolesa que llevará a los atletas al mar. Deben pasar cinco plataformas antes de llegar a la orilla. En la cuarta plataforma, conseguirán una trampa de agua. Allí deben trasladar dos esféricos hasta la parte delantera. En la última plataforma, deben derribar un tótem con la bola gigante. Luego una rastrera y llegarán a la puntería. Y allí ambos atletas deben trabajar con los sacos de arena. Desde una plataforma, deben lanzar los sacos los cuales van a rebotar en la malla y caer en los canastos que están detrás de la plataforma. Deben encestar dos sacos en cada canasto. Comenzando con el canasto que está más cercano al atleta. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. Hoy no están en juego las pulseras de velocidad y solamente queda decirles a ustedes, atletas de Exatron Estados Unidos, concentración y entrega, alma y corazón. ¡Esto es Exatron! ¡Esto es Exatron! ¡Esto es Exatron! ¡Esto es Exatron! Gracias.